artificial, ¿de acuerdo? Más que nada el curso tiene dos objetivos, ¿de acuerdo? El primer objetivo es brindarles toda esta información que ustedes conozcan en qué consiste el marketing digital, todas las herramientas, cuáles utilizaciones y qué estrategias y sobre todo qué impacto puede tener en sus proyectos, en su emprendimiento, en el mercado laboral, dependiendo de cuál es su objetivo. Y seguido a eso, también vamos a generar y gestionar un poquito de cada cosita. No vamos a poder profundizar a un nivel avanzado todo, pero la idea de este curso es ustedes despertar esa iniciativa, despertar esa curiosidad que todos tenemos y ustedes puedan, pues, poco a poco volcarse profesionales en el área, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a compartir en este caso la pantalla. Vamos a iniciar con todo lo que son consultas referentes al curso y me gustaría saber, primero que nada, qué es lo que los motiva a estar conectados el día de hoy, ¿no? Por ahí, ¿tienen algún emprendimiento que les gustaría aplicar lo que son las técnicas de gestión digital? O en este caso, están gestionando y desarrollando, por ejemplo, son profesionales en el área de marketing y quieren conocer un poco más sobre detalle. ¿Me podrían, por favor, comentar por ahí en el chat qué es lo que los está motivando para yo también poder saber qué tipo de ejemplos, qué tipo de información les puedo traer en cada clase? Y poder ser de mucha utilidad en estos momentos. A ver si por ahí me van comentando, por favor, vamos viendo los comentarios, por favor, participen bastante, 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 para que la clase se vuelva muy interesante y muy interactiva, ¿no? Yo puedo saber qué es lo que necesitan de mí y así poder brindarles la información. A ver, por acá nos dice Tiffany que desea abrir un negocio virtual, ¿no? Muy bien. Quieren aprender a crear su página en Facebook, muy bien. Perfecto. Quieren lo que es un tema de emprendimiento. Veo bastantes emprendedores por aquí. En este caso, Roxy está buscando ampliar su CV. Me imagino que por ahí se dedica a todo el tema de marketing digital, comunicaciones, aplicarlo en su negocio, un emprendimiento. Perfecto. Muy bien. Entonces, como veo varios, bueno, la mayoría de los que han participado están gestionando lo que es el tema de su emprendimiento. La idea o el objetivo es que ustedes al finalizar el curso tengan por lo menos todos los conocimientos necesarios para que puedan aplicar lo que son estrategias de marketing digital, ¿de acuerdo? Ese va a ser el objetivo. A lo largo del proceso de capacitación, yo les voy a ir brindando una serie de herramientas, una serie de plantillas, para que este proceso sea mucho más fácil. Y también les voy a brindar una serie de recomendaciones que ustedes van a poder seguir y van a poder implementar. ¿De acuerdo? También vamos a tener por ahí lo que es el tema de un pequeño archivo en Drive donde ustedes van a poder colocar lo que es el tema de sus consultas, sus dudas, poder hacerme llegar, por ejemplo, alguna información, sí, por ahí, para poder apoyarlos y para poder gestionar y revisarlo. ¿De acuerdo? Lo que sí les voy a pedir es que, por favor, revisen toda la información que nosotros les vamos a brindar, en este caso, que también puedan gestionar y generar las actividades que yo les voy a ir designando. Si no tienen todavía definido cuál es el emprendimiento o cuál es el proyecto que ustedes quieren desarrollar, no hay problema. Pueden tomar como referencia cualquier idea que tengan, pero lo importante es que ustedes vayan aplicando ello para que vayan encontrando cuáles son las dificultades que se les van presentando en la aplicación de estrategias, fijación de objetivos, entre otros, y de esa manera poder tomar estos puntos en clase, ¿no? Es decir, la siguiente clase que me puedan decir, mira, ¿sabes qué? Me escriben y dicen, mira, Katherine, intenté hacer esta acción, intenté ingresar a Facebook, intenté ingresar a TikTok Ads, intenté crear mi página, pero no pude, me apareció este error. Entonces, estos problemas, que son los que se ven día a día al momento de iniciar a ejecutar estrategias de marketing digital, son las que nos van a ayudar a nutrir el curso, ¿de acuerdo? Pero la única forma que ustedes lo puedan gestionar y generar, viendo y desarrollando las diversas actividades. A ver, vamos, ¿qué más me pone? Tienen un negocio en ventas, muy bien. Cómo vender por TikTok, muy bien. Y trabajar con ventas virtuales vía WhatsApp y Facebook, quiero evolucionar más mi negocio. Perfecto, muy bien. Veo muchísimos, muchísimos emprendedores en este grupo. Y mucho mejor, porque de esa manera vamos a nutrir. Por ahí después les voy a preguntar qué tipo de negocios y qué tipo de emprendimientos tienen. Por ejemplo, en el grupo pasado revisamos y utilizamos muchos de los emprendimientos como ejemplos para poder establecer estrategias y acciones que fue de mucha utilidad para todos los que estaban iniciando. Entonces, vamos a iniciar la clase compartiendo pantalla para poder ordenarnos un poquito y que no nos gane porque es demasiada información en una hora y media que les tenemos que brindar. Pero lo importante es que ustedes puedan aprovecharlo al máximo, ¿de acuerdo? Permíteme un momento, voy a compartir. Si en algún momento no me logran escuchar, hay algún tema de interferencia, algún inconveniente con ello, por favor les pido que me lo dejen por el chat y vamos a solucionarlo a la brevedad posible, ¿de acuerdo? Entonces, ¿todos me escuchan bien ahorita? Sí, se escucha bien. Y ¿se logra visualizar la pantalla? Por favor, ¿me confirman? Sí, perfecto. Muy bien, se escucha. Muchas gracias Fernando, Marbel y Diana Estrella por estar al pendiente. Entonces, ahí ya los tengo atentos. A ver, vamos a iniciar. Entonces, como ya les habíamos comentado, el nombre del curso y con el cual va a salir su certificación es Marketing Digital Inteligencia Artificial, ¿no? Que es lo que en estos momentos está dando la hora y todo el mundo está hablando sobre ello, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial y cómo esta nueva herramienta, estas nuevas tendencias nos pueden ayudar a optimizar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, el día de hoy lo que vamos a ver, vamos a iniciar primero con una introducción al Marketing Digital y luego de ello vamos a hablar de Inteligencia Artificial, ¿correcto? Para un poquito ordenarnos y poder anticiparlos a lo que van a ver más adelante. ¿Qué vamos a lograr al finalizar el curso? Primero, van a poder adquirir sólidos conocimientos sobre el Marketing Digital. Me voy a encargar de brindarles todo lo referente a Marketing Digital. Como les decía, no vamos a profundizar en todos los aspectos porque sería demasiada información que tenemos que sintetizar en 5 sesiones, pero por lo menos sí todos los puntos que son de mayor interés y de mayor relevancia para poder establecer una estrategia digital. Vamos a ver lo que es el tema de estrategias de posicionamiento web para los emprendedores, para las personas que quieren o ya están desarrollando su página web. ¿Cuáles son esos puntos fuertes que debemos tener en cuenta al momento de gestionar y desarrollarlo, bien sea de manera propia o por medio de alguna agencia o por medio de nuestra área de TI que tengamos de manera interna en nuestras empresas? Vamos a ver lo que son estrategias de posicionamiento web de manera orgánica, de manera pagada. Vamos a ver cómo funcionan las plataformas de Facebook Ads, LinkedIn Ads, en este caso Instagram Ads, que está dentro también de Meta Ads. Vamos a conocer el administrador comercial. Vamos a ver algunas herramientas para poder optimizar y para poder mejorar nuestros procesos al momento de tener contacto con el cliente. Y todo esto lo vamos a hacer también por medio de herramientas de inteligencia artificial. Vamos a conocer ChatGPT, cómo hacer toda una parrilla de contenidos en menos de 5 minutos utilizando la inteligencia artificial. Vamos a ver un poquito de introducción de herramientas de diseño como Canva, Adobe Express. Vamos a ver algunas plataformas para poder generar videos cortos de manera muy rápida, para poder generar, en este caso, textos y contenidos de manera creativa. ¿De acuerdo? Es un poquito todo lo que vamos a ver. Como ven, es un poquito de todo, pero les va a dar la base para que ustedes puedan iniciar a trabajar en marketing digital. Y mi objetivo es que ustedes, al finalizar el curso, puedan diseñar una estrategia eficiente, pero cuando hablamos de una estrategia eficiente, es decir, que sepan qué hacer para poder obtener resultados favorables, bien sea para sus emprendimientos o para los diversos proyectos que ustedes estén manejando. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, seguimos. A ver. ¿Qué es el marketing digital? Por ahí, de manera súper rápida, me pueden colocar o me pueden definir en dos palabras. ¿Qué es para ustedes el marketing digital? Por ahí los leo. A ver. Súper rapidito. Quiero ver qué nociones tenemos. ¿Qué es para ustedes el marketing digital? Ventas por internet. Muy bien. Publicidad virtual. Estrategias. Publicidad. Muy bien. Ventas por internet. Muy bien. En este caso, lo que es el tema de las ventas es el resultado de aplicar estrategias en marketing digital. Es la parte como que donde se canaliza todas las acciones que nosotros desarrollamos. Y la publicidad es una de las partes que nosotros vemos en la parte de marketing digital. Pero vamos a ver a mayor detalle qué es el marketing digital. Primero, para entender qué es el marketing digital, debemos entender qué es el marketing, ¿no? El marketing son todas aquellas estrategias que nosotros diseñamos y establecemos a través de objetivos, ¿no? En este caso. Por ejemplo, nosotros queremos lanzar un producto al mercado. ¿Y por qué queremos lanzar un producto al mercado o un servicio al mercado? Porque queremos poner un negocio, porque queremos formar una empresa, un emprendimiento, porque nos ayuda a generar ingresos. Entonces, las estrategias para que este lanzamiento de producto o se haga con resultados óptimos es marketing. ¿Qué otra cosa o qué otra área o qué otro objetivo se establece para este tipo de estrategias es estimular el crecimiento en la marca? O sea, yo ya hice el lanzamiento de mi producto, de mi servicio, ya tuve resultados, algunos los esperados y mucho más, ¿no? Cuando el mercado nos sorprende y empieza a adquirir nuestro producto y nuestro servicio. O en este caso todavía estamos en un periodo de adaptación, ¿no? No tengo unas ventas increíbles, pero estoy en un proceso de crecimiento constante. Entonces, en estos momentos he decidido qué cosa, estimular el crecimiento de mi marca. O sea, hacer acciones para obtener mayores resultados. Entonces, todas las estrategias que nosotros diseñamos para lanzar un producto o para estimular el crecimiento de nuestra marca es marketing. ¿De acuerdo? Todo ello. Ahora, ¿de qué depende un marketing exitoso? Para poder nosotros establecer buenas estrategias y tomar buenas decisiones, lo primero que ustedes tienen que hacer y que es el mayor error que a veces cometemos cuando hacemos un emprendimiento, cuando manejamos una cuenta, cuando desarrollamos un proyecto, es que no comprendemos al mercado. Comprendemos nuestros ideales, ¿no? Muchas veces nos cegamos y nos enamoramos de nuestra idea, de nuestro proyecto, de nuestro servicio y consideramos, por ejemplo, incluir características o beneficios que nosotros creemos que son los adecuados, sin tener en cuenta qué es lo que necesita el mercado. Entonces, si ustedes lo que quieren es diseñar estrategias que sean eficientes y que les dé buenos resultados, lo primero que ustedes tienen que hacer y que todo buen mercadólogo, en este caso, marquetero, quieran llamar, gestiona, es comprender al mercado. Cuando nosotros, ¿y por qué es tan importante comprender al mercado? Porque todo producto o servicio da respuesta a una necesidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros adquirimos un servicio de viaje, tenemos una necesidad que quizás es, por ejemplo, el ocio, el distraernos, el relajarnos. Cuando compramos una prenda de vestir es porque, por ejemplo, tenemos la necesidad, ¿no? Muchas veces de, por ejemplo, en algunos casos de vernos bien, en otros, por ejemplo, porque lo necesito, porque en este caso ya la ropa que tengo o no me queda o está desgastada. En el caso de los niños, por ejemplo, cuando van creciendo. Entonces, todo producto o servicio que ustedes compran, que ustedes usan, sale a raíz de una necesidad. Y estas empresas tienen el éxito que tienen debido a que han logrado comprender nuestras necesidades, ¿no? Para ello, pónganse un poquito a pensar qué tipo de productos o servicios ustedes son fieles, que no lo cambiarían por nada. Y piensen por qué es así, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no cambio el champú que uso? Es muy probable porque me da los resultados que estoy necesitando. La necesidad está cubierta. ¿Por qué, por ejemplo, no cambio de operador telefónico? ¿Por qué está satisfaciendo la necesidad que tengo de comunicarme, de mantenerme conectado? ¿Por qué, por ejemplo, utilizo una marca de ropa específica? Ah, perfecto. ¿Por qué tiene los modelos que me gustan, que en este caso me llaman la atención? En estos momentos, por ejemplo, ¿por qué ustedes están conectados aquí? ¿Están dando uso de un servicio? Si bien todo este contenido de calidad que nosotros estructuramos para ustedes se lo damos completamente gratis, igual están dando uso del servicio porque ustedes están invirtiendo su tiempo en estos momentos para escucharme. Entonces, ¿y por qué es eso? Porque ustedes tienen una necesidad, una necesidad de capacitación, una necesidad de mejora. ¿Se dan cuenta? Entonces, todo nace a raíz de una necesidad, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí, si quieren para que se vuelva un poquito mucho más interesante, colóquenme. ¿Qué necesidad creen ustedes que está respondiendo su producto o servicio que quieren lanzar al mercado? O sea, ¿cuál es esa necesidad que ustedes han identificado que consideran que van a lograr satisfacer con ese proyecto que están diseñando o que están creando? En lo que van escribiendo mientras yo voy avanzando para poder más adelante también poder hablar y discutir un poquito de esos puntos. Entonces, todas estas estrategias que yo les había comentado se tienen que desarrollar, ¿correcto? El marketing existe hace muchísimos, muchísimos años, en la era de Cristo existían, por ejemplo, cuando nacen los pergaminos anunciando información, pero esto es marketing tradicional, ¿no? O sea, nosotros anunciábamos por medio de estrategias, por ejemplo, marketing tradicional, lo que es el tema de la televisión, la radio, por ejemplo, tenemos también las vallas publicitarias, tenemos los volantes, por ejemplo, que hasta ahora todavía para ciertos negocios también tienen todavía un impacto bastante fuerte. Pero todo esto era de manera, antes era solamente marketing, pero ahora le llamamos marketing tradicional. Pero ahora tenemos lo que son recursos digitales que nos permiten realizar estrategias de marketing, pero en temas digitales. ¿Qué involucra aquí? Tenemos las redes sociales, ¿no? Las famosas redes sociales, que cada vez hay más redes sociales, cada vez somos más cambiantes en redes sociales. Tenemos en este caso Facebook con la mayor cantidad de usuarios registrados, tenemos Instagram, tenemos TikTok, que tiene el mayor nivel de crecimiento de una red social. Bueno, en este caso hay otra red social que ha ganado un poquito ese puesto, pero donde la mayor cantidad de personas pasa más tiempo. Tenemos YouTube, tenemos WhatsApp, tenemos Telegram, tenemos infinidad de redes sociales, ¿no? Entonces, estas redes sociales, ¿dónde se encuentran? En un entorno digital. Tenemos la parte del correo electrónico, ¿no? Que a veces decimos, no, el correo electrónico ya nadie lo revise, el correo electrónico ya casi no se usa. Pero a pesar de eso, tiene las tasas de conversión mucho más altas que cualquier plataforma digital utilizada. Ahora, ¿qué es tasa de conversión? Para los que todavía no estamos muy familiarizados con esta terminología, pero que lo vamos a hacer al finalizar del curso, tasa de conversión es el porcentaje de personas que nos terminan comprando. De un total, por ejemplo, si de 100 personas que han visitado o que han leído nuestro correo, un correo electrónico promocional, por ejemplo, si 10 personas compran, estamos hablando que el 10% es la tasa de conversión. En el caso de correo electrónico, se puede, con una muy buena campaña, tener tasas de conversión del 30%, del 40%, del 50%, ¿no? Entonces, y es un medio que lamentablemente está siendo muy dejado de lado por un enfoque en redes sociales, pero en realidad la idea en marketing digital es trabajar en un enfoque 30%, ¿no? Hacer aplicaciones en todas las áreas digitales. Y tenemos la página web, que también es algo que mayormente estamos dejándolo un poquito de lado por el tema de las redes sociales, que se pueden vender ya por redes sociales, por la plataforma, pero aquí quiero comentarles algo, ¿no? Para que ustedes también ya se vayan estructurando sus ideas de qué herramientas y qué medios van a utilizar. La página web es como tu tienda física. Es el único medio que es de tu propiedad. ¿Por qué? Porque tú compras un dominio que es el URL, por ejemplo, en el caso, ¿no? De Canva, que es lo que estoy presentando en estos momentos, es Canva.com, es tu dominio, es tu propiedad. A diferencia que las redes sociales están en un ecosistema que no te pertenece. Entonces, mañana cae Facebook y todas tus campañas estaban en Facebook, entonces, automáticamente ese día perdiste ventas, se dan cuenta. O cae Instagram, igual, ¿no? Ese día la publicidad no se mueve en redes sociales porque cayó Facebook, cayó Instagram, cayó WhatsApp, me quedé sin ventas. Entonces, eso no puede pasar en un negocio, ¿no? Cuando recién inicias, estás hablando quizás de cientos de soles. Pero cuando ya tienes un negocio, ya tienes una empresa formada, esto puede repercutir en pérdidas de miles de soles y en grandes corporaciones en pérdidas millonarias. Entonces, la recomendación siempre es trabajar en todo el ecosistema digital. ¿De acuerdo? Vamos a seguir avanzando. Entonces, hay algo muy importante que nosotros debemos comprender, que debemos entender al momento de diseñar estrategias de marketing digital. Lo primero es que la empresa, ¿no? Es decir, todas las partes que componen la empresa tienen que tener algo establecido. Aún así seas una sola persona que hace 10 funciones diferentes o tienes una persona para cada función, independientemente de la estructura con la que tú trabajas, tú tienes que tener algo claro. Que todo, todo lo que tú hagas tiene que ir enfocado con un objetivo, que es que cultives una relación sólida con tu cliente. Muchas veces nos enfocamos en la venta del día a día, ¿no? Por ejemplo, me llegó un cliente, entonces ya, perfecto, como tengo 10 más, a este no lo puedo atender como me gustaría. No. Ahí cometemos el gran error al momento de establecer estrategias de marketing que luego son muy costosas y que son mucho más trabajosas de solucionar. Ustedes tienen que tener una relación sólida con sus clientes antes de, o mejor dicho, establecer todo el ecosistema de cómo tener una relación sólida con el cliente antes de pensar en invertir en publicidad, antes de empezar a querer estar en todas las redes sociales, antes de querer formar su página web. ¿Por qué? Porque obviamente sin cliente no hay negocio. Ahora, ¿qué tipo de ejemplos o de errores típicos podemos ver cuando no estamos orientados a una relación sólida con nuestros clientes? Que se ve mucho, por ejemplo. Empezamos a generar inversión en las redes sociales, por ejemplo, empiezo a poner publicidad en Facebook, en Instagram, en TikTok, en cualquier plataforma que ustedes deseen, y empiezan a llegar los clientes, ¿no? Porque en estos casos, cuando uno invierte publicidad y tiene un muy buen contenido, una muy buena propuesta, los clientes van llegando, van llegando, van llegando. Pero como yo no he estructurado un ecosistema detrás en el cual mi orientación sea cultivar la relación sólida con el cliente, lo que pasa es que no contestan a tiempo los mensajes, no brindan respuestas oportunas y asertivas al cliente, no responden a sus consultas, parecemos robotitos respondiendo mensaje tras mensaje. Entonces, toda estrategia tiene que estar pensada en cómo es que va a ayudar a fortalecer mi relación con el cliente. Perfecto, quiero hacer publicidad digital, quiero invertir en redes sociales porque quiero tener más clientes. Pero, ¿cómo voy a atender yo al volumen de estos clientes que recepcionen? ¿Cómo es que vamos a estructurar todo ese sistema para poder brindarles una buena respuesta, para que la información sea dada de manera clara, para que el cliente sienta que realmente me importa y me preocupa el servicio o producto que él está adquiriendo conmigo? Y después de la compra, porque tenemos que ver todo el proceso, después de la compra, ¿cómo es que yo voy a brindarle ese servicio para poder fidelizarlo y para poder mantener una relación a largo plazo? Entonces, no se trata solamente de que quiero invertir porque necesito generar más dinero y luego no preocuparse por lo demás, ¿de acuerdo? Eso es una recomendación cuando establecemos lo que son estrategias pensadas en el cliente, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que vamos a hacer en marketing digital tiene que estar orientado al cliente, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a continuar. ¿En qué consiste el éxito comercial? El éxito comercial engloba lo que son tres acciones, ¿de acuerdo? Para que tu negocio tenga éxito y tenga buenos resultados, independientemente lo que vendas o lo que ofrezcas, tú tienes que estar enfocado en tres acciones que van enfocadas en tus clientes. La primera es captar. Nosotros necesitamos que nos conozcan, tener el mayor alcance posible, para eso las redes sociales funcionan muy bien porque es un alcance inimaginable, ¿no? Simplemente con un video viral podemos llegar a millones de personas, con un muy buen contenido podemos tener, en este caso, solicitudes de información de miles y miles de personas, ¿no? Entonces, para esto las redes sociales nos ayudan muchísimo, que es la parte de captación de clientes, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a nuestro público objetivo, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver algunos proyectos, a ver, desde acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Perfumes, crema dental, detergente, sábanas, ropa, perfecto. Sí, todo el mundo lo usa, pero usa determinadas marcas, ¿no? Entonces, tanto las marcas de perfumes, las cremas dentales, los detergentes, las sábanas de ropa están en constante captación de nuevos clientes, por eso tienen muchas estrategias, por ejemplo, de marca, ¿no? Y indican su propuesta de valor para que una persona se anime cuando está, por ejemplo, al momento de hacer la compra, diga, ah, mira, yo quiero comprar, yo quiero adquirir esto de aquí, porque ahí resuena mucho lo que es la parte de la recordación de la marca, ¿no? Por ejemplo, quiero comprar esta crema dental porque vi un anuncio, en este caso en redes sociales, que decía que era muy bueno para tal cuestión. Ah, perfecto. Entonces, todo esto consiste en captar clientes, pero luego viene la parte de mantener clientes. Entonces, una vez que yo he captado, que yo he generado lo que es, por ejemplo, puede ser la primera venta, yo tengo que hacer que esta persona me compre nuevamente, porque ahí está el éxito de mi negocio. Cuando las personas empiezan a comprar, ¿de acuerdo? Recuerden, nuestro objetivo debe ser que en algún punto de mi negocio la mayor cantidad de mis ingresos deben de provenir de mis clientes que generan compras. Y el otro porcentaje es aquel que va alimentándose de los nuevos y los nuevos y los nuevos clientes. ¿Y por qué debe ser así? Porque el que te compre un cliente que ya te conoce puede ser hasta, no sé, 10 veces más económico que el que tú estés en esa constante búsqueda de nuevos clientes. Entonces, ahí hay una serie de estrategias, por ejemplo, que no se van, o sea, tanto el digital, que es generación, sino un poquito marketing estratégico, en el cual nosotros, por ejemplo, decimos, ya, perfecto, esta persona me va a comprar una crema dental, pero, o un perfume, correcto, entonces, ah, ya, yo le puedo dar el mismo perfume, pero, ¿qué pasa si esta persona en algún momento se aburre de utilizar este tipo de perfume o está buscando otro tipo de perfume y yo no tengo ese tipo de perfumes que esa persona está buscando en ese momento? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Probablemente busque a otro o me reemplace por otra empresa que sí tenga un mayor catálogo de productos. ¿Y cómo sé que debo hacer eso? Entendiendo a mi cliente. Entender que mi cliente en algún momento ya no va a querer usar el mismo perfume, o quizás sí, entonces, ¿no? Pero en otras versiones, en otras presentaciones, ya no solamente quizás perfume, sino también cremas, ¿no? Entonces, estudiando al cliente, nosotros vamos a poder establecer las estrategias, no solamente para poder captar, sino también para poder mantenerlo, correcto, Víctor, para poder generar esa fidelidad, para poder fidelizar al cliente y que siempre sean ventas recurrentes, ¿no? Por ejemplo, ahí muchas veces estamos tan saturados y tan concentrados en captar al cliente que nos olvidamos de generar estrategias de mantenimiento, ¿no? Por ejemplo, si eres una marca que vende champús, ¿no? Champús, por ejemplo, champús naturales, lo que son personalizados, que se pueden adaptar y cambiar la fórmula y todo lo demás. Entonces, una buena estrategia, por ejemplo, de mantenimiento de clientes podría agarrar y podría ser lo que es el tema de generar un recordatorio, ¿no? Tú me compraste, por ejemplo, para un mes de producto, entonces pasa el mes o faltando dos o tres días para el mes, yo como empresa te estoy enviando un recordatorio para que tú me vuelvas a comprar porque ya está por acabar tu producto. Entonces, no dejo que el cliente piense en otra marca porque yo siempre estoy en el momento que me va a necesitar. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, para un tema de servicios, lo mismo pasa aquí, ¿no? Nosotros lanzamos, por ejemplo, con ITEC otro curso ya más especializado de marketing e inteligencia artificial, algo mucho más avanzado donde se traen estrategias específicas en una específica. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a todos nuestros alumnos que han llevado los cursos de marketing digital e inteligencia artificial para poder ofrecerles este servicio, para poder, en este caso, indicarles que pueden continuar con su proceso de capacitación. ¿Y por qué haríamos eso? Porque hemos identificado que ustedes tienen la necesidad de poder desarrollar cursos de nivel mucho más avanzado, mucho más completo. Pero si nosotros no hacemos eso, ustedes van a terminar el curso y luego, ¿no? Más adelante, cuando ustedes, por ejemplo, quieran algo avanzado, lo van a buscar en otro lugar y nosotros no queremos eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí, de ese tipo de formas, se desarrollan estrategias para mantener clientes. A ver, correcto. En este caso, por ejemplo, Yairson, el tema del email marketing es muy relevante para muchas empresas, incluso a veces para empresas de producto que nosotros los dejamos de lado, ¿no? No solamente para ofrecerle lo que es la parte, por ejemplo, de ya se te va a acabar tu producto, sino, por ejemplo, también podemos enviar recomendaciones personalizadas. Por ejemplo, ¿no? Yo sé que vamos a poner, tengo ciertas, mi cliente tiene ciertas necesidades de información, hablando, por ejemplo, vamos hablando del shampoo, por ejemplo, de las sábanas de ropa. Entonces, yo vendo lo que son sábanas premium, ¿no? De tantos hilos, en todo lo demás. Entonces, utilizo estrategias, por ejemplo, desde email marketing, boletines informativos, de cómo cuidarlo, de cómo recomendarlo. Puedo ampliar mi línea de negocio con productos para el cuidado. Entonces, vamos estableciendo diversas estrategias para el mantenimiento. Y ahí nos apalancamos de las redes sociales y marketing y de mi página web para estar en constante comunicación, ¿no? Y lo otro es la parte de aumentar clientes, ¿no? La parte de captación es ser visible en el momento que la persona me necesita. La parte del mantenimiento es establecer una estrategia de fidelización a largo plazo con mi cliente. Y la parte de aumentar es porque, igual que toda empresa, siempre necesitamos estar en constante crecimiento de clientes, ¿no? Siempre van a ir aumentando, van a ir aumentando, pero ustedes tienen que tener en cuenta que la curva de crecimiento de nuestros clientes va así, ¿no? Va así, va así, va así, va así, va así. Y a cierto punto, el crecimiento, nosotros tenemos la sensación de que se estanca, pero no es que se estanca, sino que siempre llegamos ya al punto en donde hemos abarcado nuestra cuota de mercado. Ahí es donde entran a tallar la relevancia de nuestros clientes, porque nuestro negocio va a seguir creciendo, quizás no tanto en clientes nuevos, pero sí en ventas, porque tenemos un continua recompra de nuestros clientes ya fidelizados, ¿de acuerdo? Claro, enviar recomendaciones, todo lo que podría ayudar al cliente a que esté en constante comunicación con la marca es lo que va a permitir de alguna u otra manera esta fidelización. ¿Y cómo lo logro? Pues ya hemos hablado de ello, ¿no? Lo logramos creando valor, siempre, todo lo que hagamos en redes sociales tiene que ser creando valor, ¿no? Por ejemplo, a veces yo veo muchos proyectos, muchos emprendimientos que inician con promoción, 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 descuento, 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 producto, 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 producto. Entonces, todo su fit, es decir, todo su contenido por todas las redes sociales, y no son piezas trabajadas, se podría decir, de manera rústica, de manera sencilla, no son piezas muy bien elaboradas, que se sabe al verlas que hay un equipo detrás de ellas, pero que en realidad no tienen mucha interacción, no tenemos mucho engagement, no tenemos mucho alcance, no tenemos ni siquiera ese impacto que estamos buscando con la estrategia, ¿no? No hay muchos nuevos clientes ni nada, y muchas veces es porque esta marca no está brindando valor a su cliente, o sea, no le está brindando eso que él necesita. Entonces, ¿cómo nosotros brindamos valor a nuestros clientes? Entendiendo qué es lo que necesita y por medio de nuestra estrategia, por ejemplo, de contenidos, vamos diseñando y vamos creando, ¿no? Las redes sociales tienen tres objetivos, por ejemplo, o mejor dicho, tú tienes que fragmentar lo que es el tema del contenido en tres áreas, ¿no? Lo que es la parte, por ejemplo, de el entretenimiento, lo que es la parte educativa y lo que es la parte inspiracional. Por ejemplo, un ejemplo de valor, mira, por ejemplo, hablemos con ITEC, ¿no? La parte inspiracional es cuando ustedes ven, por ejemplo, aquellas recomendaciones o aquellos alumnos que ya se han certificado con nosotros y que de alguna u otra manera han logrado mejorar su perfil profesional o que al finalizar el curso han logrado diseñar y establecer una estrategia, ¿no? Imagínense el poderoso mensaje que nosotros comunicamos solamente mostrando el éxito que ha tenido una persona posterior a una capacitación. Ese, por ejemplo, es la parte inspiracional. ¿Se dan cuenta? La parte educacional es que yo brindo contenido educativo, contenido que nutre a la... Cuando hablamos de contenido educativo no se trata de este tipo de charlas, de este tipo de eventos, ¿no? Por ejemplo, hablando del tema de las sábanas, vamos a poner un producto así bastante común, por ejemplo, brindando contenido donde hable de qué cosas no hacer con este tipo de productos o cómo mejorar, no sé, la vida de este producto con ciertos cuidados, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un contenido educativo orientado a un tipo de producto específico. Entonces, ahí tenemos inspiracional, tenemos educativo y el tercero que es el más común, el más usado por los influencers, por los famosos tiktokers, es la parte del entretenimiento. ¿Y por qué es importante que estas tres áreas estén dentro de esta estructura de contenido? Porque es por lo que las personas van a y entran a las redes sociales o entran al internet, ¿no? Buscando cualquiera de estos tres aspectos. Y estos aspectos, obviamente, se van a ir definiendo según el tipo de valor que tú quieras o que tú le brindes a tus clientes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ITEC, el valor que nosotros le brindamos es la posibilidad, dependiendo del tipo de cliente que eres, de que puedas ganar conocimientos para que tú puedas establecer un mejor trabajo, un mejor proyecto con tu negocio, con tu emprendimiento, ¿no? Por ejemplo, en la parte de, para lo que es marketing digital. Por ejemplo, para otro tema puede ser lo que es la parte del crecimiento profesional. Entonces, el valor que nosotros te brindamos es que tú puedas gestionar y generar un certificado que te va a permitir, con ello, poder encontrar un mejor puesto laboral o ir a un ascenso. Sí, las tres, más que tres estrategias son tres tipos de contenido. O sea, en estos se centra todo el ecosistema de contenido. De ahí, obviamente, hay diferentes tipos por cada uno de ellos. Pero lo que ustedes tienen que buscar es, en este caso, entretener, ¿de acuerdo? O sea, pueden generar contenido de entretenimiento si se apega o va bien a tu marca. La otra parte, que es la parte inspiracional, ¿de acuerdo? Otro tipo de contenido es que tú vas a inspirar a tus clientes, a tus usuarios, a tu comunidad. Y, en este caso, la tercera parte es la parte educativa. Vas a enseñar, vas a brindar conocimiento y vas a instruir, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Dentro de estos tres se puede sacar un montón de ideas de contenido dependiendo del proyecto y de la marca, pero casi siempre tienen que centrarte en esas tres. Y estas tres tienen que estar basadas en la propuesta de valor que tenga tu emprendimiento, tu negocio, tu proyecto o la marca que estés manejando, ¿de acuerdo? A ver, y seguimos, a ver. Por ejemplo, aquí un poquito algunos datos, los cuales nos explican lo poderoso que es el marketing digital. Solamente en el año 2023, según la fuente de estatista, se registraron más de 3.100 billones de dólares en ingresos por e-commerce. Entonces, para que ustedes un poquito vean la cantidad de información. Acá creo que se me pasó una más. Por ejemplo, aquí vemos un ranking de cuánto es que las empresas han gastado en el mundo digital, en publicidad digital, digital ads. Por ejemplo, acá nos vamos a 526 billones de dólares proyectados para el año 2024, que es lo que estarían gastando las empresas alrededor del mundo en lo que es el tema de publicidad digital, ¿no? Esto es más que nada para que ustedes se den una idea de la cantidad de dinero que maneja actualmente todo el tema de marketing digital. Actualmente, si una empresa no tiene bien definida lo que es la parte de sus estrategias en marketing digital, puede tener éxito, pero va a tener un éxito local. Se va a volver una empresa que te va a dar al día a día, pero que no va a tener un crecimiento exponencial, ¿no? Algunas empresas que empezaron desde cero su estrategia en marketing digital, por ejemplo, tenemos Airbnb, tenemos Netflix, bueno, YAPE es una empresa que pertenece al BCP, pero empezó toda su estrategia basada 100% en términos digitales, ¿no? Ya luego, cuando alcanzó su crecimiento, ya dio uso de otro tipo de estrategias, pero todo el impacto que tuvo fue 100% con estrategias digitales que le permitieron entender a sus consumidores, ¿no? Tenemos Uber, tenemos Zappos, que es una empresa de retail, de ropa, de zapatos, que es muy conocida y que también se basó toda su estrategia en marketing digital. Y, bueno, Amazon, que también es muy conocida. Son empresas que empezaron en un ecosistema digital con simplemente, ¿qué cosa? Una muy buena propuesta de valor. Cada una de estas empresas logró identificar una necesidad de su cliente y logró comunicarlo de manera adecuada, de manera eficiente y de manera económica también, porque el tipo de estrategias basado en lo que es la parte, por ejemplo, en marketing tradicional, hubieran sido inversiones de millones. Estas empresas empezaron con muy poquita inversión utilizando las redes sociales, que es la ventaja que nos permite, ¿no? ¿No? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar, primero antes de pasar, discúlpenme un poquito, para poder hacer como que una pequeña pausa. ¿Me podrían? ¿Me ven, me ven, me ven? ¿No me ven, no me ven, no me ven? ¿Sí? Ya, perfecto. Pensé que por ahí. ¿Sí se ve? Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entonces, antes de pasar a qué es la inteligencia artificial, ¿se me escucha bien? Sí, un poquito se me fue la voz por estar hablando tan de corrido. Muchísimas gracias, Tiffany. Pero ya, ya vamos bien. Entonces, antes de lo que es pasar a la parte de inteligencia artificial, me gustaría saber si se entendió un poquito todo esta, esta pequeña introducción sobre lo que es el marketing y sobre la importancia de entender a nuestros clientes, ¿no? Y quisiera saber si alguno tiene alguna consulta o alguna duda referente a ello para poder ayudarlos. A ver, por ahí, por ahí, por ahí, súper rápido, súper rápido. Sí, se entendió, se entendió muy bien. No se preocupen que vamos a ver diversas estrategias cuando vayamos tocando la parte de contenido, la parte de todo. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Dani. Lo importante es que nos entendamos todos. Sí, en un hotel aplica. En este caso, el hotel tiene lo que es, por ejemplo, la parte de experiencia, ¿no? Vamos a suponer en la parte, por ejemplo, en la parte de inspiración, es toda esa parte visual en donde ustedes logran ver cómo una persona logra compartir o disfrutar momentos en este espacio, por ejemplo, en un hotel, dependiendo del tipo de servicio, no sé si es un hotel vacacional, un hotel de paso para, por ejemplo, lo que son viajeros o visitantes, pero siempre está la parte, por ejemplo, inspiracional, la parte del momento, la parte de entretenimiento también, por ejemplo, podría abarcarlo muy bien, dependiendo del público objetivo al cual se dirija, ¿no? Por ejemplo, si es un hotel de cinco estrellas o un hotel de una estrella, ¿no? El público, por ejemplo, si está orientado a familias, a personas, en este caso, a viajeros individuales, vamos a poner empresarios, dependiendo del tipo de público al cual se dirija, podría dar uso de cualquiera de estas tres herramientas, ¿no? Y la parte de fidelización que los hoteles, pues, la tienen muy bien remarcada y sobre todo el boca a boca, que es lo que los ayuda a posicionarse, ¿no? O sea, siempre, lo primero que hacemos con un hotel es buscar las recomendaciones para saber, pues, ¿no?, qué es lo que nos va a esperar con ello. Pero aplica, para cualquier tipo de negocio, aplica la información que les he brindado. Sí, también, claro que sí, en servicios de mecánica automotriz, por ejemplo, podríamos generar mucho contenido educativo, ¿no? ¿Cuántas personas van a requerir, obviamente, antes de ir a algún servicio de mecánica automotriz, pasar por diferentes informaciones, ¿no? Hay, por ejemplo, mucho contenido de valor que tú podrías generar orientando y explicando, no, obviamente, cosas avanzadas, porque para eso somos los especialistas de cada carrera y en cada área, pero sí cosas básicas que puedan ayudar, por ejemplo, a las personas a tener un mejor mantenimiento, un mejor cuidado de su vehículo y que va a hacer que la persona se identifique con tu marca y que te tenga mapeado como primera persona, ¿no? Como primera opción cuando quiera o busque algún servicio automotriz, ¿no? Siempre está la parte, por ejemplo, hay un libro que habla de lo que es el marketing de la influencia que nos explica mucho cómo nosotros estamos, por ejemplo, predispuestos a deberle a alguien, a algo, o mejor dicho, deber algo a alguien que ha hecho algo por nosotros, la parte de la reciprocidad. Entonces, las marcas trabajan mucho esta parte de reciprocidad, nos dan cosas de valor que hace que nosotros inconscientemente nos sintamos en deuda con la marca y que consumamos o demos uso de sus servicios, ¿no? La parte de mecánica automotriz, la parte de entretenimiento también la he visto mucho, con bastante impacto, la parte educativa no la he visto mucho y habría mucho que desarrollar ahí, como te decía, recomendaciones para lo que son talleres, talleres, por ejemplo, que podrías hacer para generar base de datos, talleres cortos que pueden ser virtuales o presenciales de cómo generar cuidados o conocimientos básicos de mecánica. Uf, hay un montón por hacer por ahí, pero aplica para todo, para todo, para todo. Sí, ahorita hacemos un breve rapacito, ¿ya? A ver, ¿qué otras formas de atraer clientes podría tener un negocio nuevo para promover en redes? Bueno, los descuentos y las promociones, más que nada, los descuentos por lanzamientos no es tanto. Por ejemplo, también lo que es la parte de el, se podría decir, la escasez, ¿no? Bueno, productos son ediciones limitadas, eso ayuda muchísimo también para poder atraer nuevos clientes a un negocio, el boca a boca, por ejemplo, lo que es la parte del contenido, el captar clientes, dependiendo de tu rubro, puede ser, por ejemplo, muchas veces, una vez en, no recuerdo muy bien dónde lo leí, pero se decía que un negocio digital siempre tiene que tener algo gratis también para poder captarlo. En este caso, bueno, en el caso de ITEC, todos tus programas de capacitación son gratuitos, entonces ahí es un rubro, pero, por ejemplo, algo que muestra el valor de tu producto, tu servicio va a ayudar mucho, ¿no? Por ejemplo, si eres un, se ve mucho lo que son las talleres, como le comentaba, por ejemplo, en la empresa de automotriz, tienes también, por ejemplo, lo que son charlas, tienes, por ejemplo, lo que son demostraciones de productos, por ejemplo, si eres un tema de venta de ropa o productos que no te permite quizás tener este margen de cosas gratis, podrías, por ejemplo, buscar formas o estrategias paralelas que te permitan llegar a tu público objetivo, ¿no? Y sobre todo lo que es la parte de contenido, como te decía, busca contenido de entretenimiento, contenido inspiracional, contenido educativo, que te haga generar un mayor alcance. A ver, en el contenido de valor inspiracional, por ejemplo, para lo que es ser parte de un consultorio psicológico, que nos están consultando también por aquí, es, por ejemplo, mostrar, ¿no?, cuál es el valor que te brinda lo que es la parte del consultorio de psicología, ¿no? O sea, los resultados, los cambios, por ejemplo, podrías tener mucho lo que son testimonios, ¿no? Eso ayuda muchísimo, porque vamos a ponernos que una persona le cuente a otra persona qué es lo que se está gestionando, lo que ha logrado generar por medio de sus consultas o por medio de esta inversión, porque en realidad es una inversión que uno realiza cuando acude a una consulta psicológica de poder mejorar, ¿no?, de poder organizar y un poquito centrarte en los paradigmas, por ejemplo, ¿no? Hay muchos paradigmas de que la gente no acude al psicólogo, aunque ahora eso se está rompiendo un poquito más, pero centrarte en esos paradigmas, en esos temores que tienen las personas, en, se podría decir, en los dolores que encuentran al momento de acudir a una consulta psicológica y mostrar toda esta información dentro de tu parrilla de contenidos que ayude a las personas a tomar esa decisión de poder acudir, ¿no?, a ti. Ahí, por ejemplo, también en lo que es tema de, se podría decir, de las recomendaciones, de los videos, todo, te recomendaría mucho centrarte y especializarte en algo, ¿no?, a veces cuando la propuesta es más especializada, es mucho más fácil estructurar. Yo siempre les digo, ¿no?, no abarquen todo, porque a veces uno busca ciertos especialistas, ¿no?, consultorio psicológico para niños, para mujeres independientes, para madres de familia, para parejas, para todo, y eso va a hacer que tu propuesta de valor sea mucho más atractiva para ese nicho específico. Una vez que ya ganas renombre, ganas posicionamiento, ganas, en este caso, que las personas te empiecen a conocer, ya puedes diversificar los rubros. Lo mejor es siempre que te centres en algo muy específico y busques, por ejemplo, lo que es, vamos a poner, si te dedicas a niños, lo que son testimoniales de mamás de cómo tus consultas o las consultas del equipo, dependiendo de cómo trabajen, han ido ayudando a que esto se genere y se desarrolle, ¿no? A ver. Contenido educativo. En lo que es espector hay un montón para todo lo que es la parte de animales, porque, por ejemplo, ahí podemos centrarnos muchísimo en lo que es la parte de cuidado de animales, como, por ejemplo, cada cuánto tiempo se debe de bañar, cada cuánto no, qué tipo de alimento se le puede dar, dependiendo del animal que se tenga. Y, por ejemplo, sería muy interesante, si lo que tú te enfocas directamente, quizás no en servicios de veterinaria, sino en productos para animales, supongamos cómo, por medio de tus productos, se puede desarrollar eso, ¿no? Por ejemplo, cómo bañamos a tal y das uso del producto que tú quieres que tenga mayor rotación dentro de tu tienda, ¿no? De una marca específica, la que tú consideres que te va a generar mayores ingresos o que se va a ligar a tu marca como prestigio. Siempre, si son distribuidores de productos, siempre utilizan productos para distribuir que van a ligar automáticamente el producto a tu marca, ¿no? Entonces, si tú vendes una marca que no es muy conocida, que por ahí puede tener alguno que otro reclamo en redes sociales o que la gente no le ha ido muy bien, automáticamente ese producto se va a relacionar con tu marca. Entonces, no hagan eso. Si son distribuidores, cuiden también sus productos y siempre muevan esos productos que automáticamente, ah, mira, este pet store vende productos de calidad. Entonces, la pet store es de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tengan eso. Pero lo que es el tema de animales, hay un montón que abarcar y es un mercado que está cada vez en crecimiento. A ver. Y vamos a uno más, ¿de acuerdo? Para poder seguir avanzando. Son un montón. Les prometo que poco, los casos que he tocado hoy día ya no los voy a tocar la otra clase para poder ir rotando mucho, ¿ya? Yo voy a tratar de unificarlos para poder darles ejemplos de una sola. A ver, vamos a ver por aquí. Para lo que es estudio contable. Justo en el curso pasado vimos lo que es una parte de estudio contable, un desarrollo de web. Y también hay un montón de, ahí, por ejemplo, lo que es la parte educativa ayuda muchísimo, ¿no? Acuérdense que las personas, miren, eso les doy así como un tipsito, ¿ya? A veces las empresas tienen miedo, sobre todo las empresas de servicios de consultoría, servicios, por ejemplo, de este tipo de gestión, tienen miedo a mostrar parte de lo que hacen porque dicen, no, Katrin, pero es que si yo muestro, por ejemplo, vamos a poner cómo se hace esto, entonces eso forma parte de mi consultoría, entonces yo no, las personas ya no me van a comprar si ya lo saben hacer o ya no van a contratarme. ¿Para qué me van a contratar si yo ya les estoy enseñando cómo? Y ahí justo está el truco. Por ejemplo, si tú a mí me enseñas, vamos a poner que eres un estudio contable y me vas a ayudar a organizar mis finanzas, orientado, por ejemplo, para emprendedores, entonces tú me vas a ayudar a organizar mis finanzas y por ahí me pones un video, una información en donde me muestras cómo generarlo y cómo gestionarlo, te aseguro que eso va a generar mayor necesidad de que yo contrate tus servicios. ¿Por qué? Porque me vas a enseñar cómo podría hacer mis finanzas, claro, haciéndolo yo, pero ahí está el trabajo, que yo no quiero hacerlo porque yo tengo la necesidad de que soy un emprendedor que no tengo tiempo, me gustaría que mi información esté así como tú me la estás mostrando y como tú me la estás explicando y por eso estoy viendo tu contenido porque me gustaría. Pero a la larga, yo no lo voy a hacer porque obviamente no tengo el tiempo, no tengo la experiencia, no tengo la expertise, va a requerir que me capacite, va a requerir que vea muchos cursos y yo no quiero eso, entonces a la larga voy a terminar contratando tu servicio. Por ejemplo, si tú quieres generar base, pues puedes generar talleres en los cuales se registren personas, vas a tener una base de datos bastante grande de clientes, de posibles compradores, de tu público objetivo y luego esa base de datos las vas trabajando para poder ofrecerles tus servicios por medio de estrategias de email marketing, de WhatsApp, de remarketing, de todo, entonces vas a lograr captar mayor cliente. En la parte de inspiracional siempre es qué es lo que la persona ha logrado posterior a tu gestión o por qué debería hacerlo. Entonces eso ayuda un poquito. Y cerramos con... Sí, en una parte se dice que lo que es gratis, justo también veía yo hace poquito que decía, siempre en redes se dice el qué, el por qué, pero no se dice el cómo, el qué, qué es lo que tienes que hacer, el por qué lo deberías hacer y ya el cómo te lo guardas para poder generarlo y gestionarlo. ¿De acuerdo? Y a ver... Por ejemplo, ejemplos de contenido enfocados para lo que es el tema de uñas acrílicas, lo que es el cuidado, los tipos de uñas acrílicas, por ejemplo, según el tipo de mano, en qué momento se recomienda, en qué momento no, cada cuánto tiempo, muy visual, eso es algo muy visual, ¿no? O sea, para lo que es tipo de uñas acrílicas, maquillaje y todo eso, lo que son videos del proceso que se genera si lo es muy bien trabajado con los enfoques, con la musicalización adecuada, con la edición adecuada, con los cambios de cuadro y escena adecuados, tienen un impacto grandioso y es lo único que necesitas. Grabar los diversos procesos que se generan al momento de desarrollar lo que es tu trabajo, ¿no? Que es lo que prácticamente va a mostrar. Y si quieres acompañar de otro tipo de información, puede ser recomendaciones de cómo, por ejemplo, puede ser el cuidado, cómo puedes saber, vamos a poner, qué tipo de productos te están poniendo, recomendaciones de productos que se deban utilizar y que no se deban utilizar, ¿no? Y un poquito también puedes ir también orientado a la parte inspiracional de cómo esto ayuda, por ejemplo, a dar, no sé, ayudar a mejorar la autoestima de las mujeres, qué les da mayor, por ejemplo, no sé, cuando tienes las uñas bonitas, cómo una persona se puede sentir, entonces ya va un poquito más allá a la parte emocional que a la parte de muestra de producto, ¿de acuerdo? Entonces, ahí cerramos por el momento, espero que las recomendaciones y las consultas les hayan ayudado, es un poquito lo que vamos a ir viendo y lo que vamos a ir tratando, más que nada es poder responderles y poder verlos, esto ya me ayuda también a saber qué tipo de productos y servicios tengo aquí para buscar algunos ejemplos cuando corresponda, algunas piezas, algunos contenidos, algunos, voy a buscar, por ejemplo, páginas web que vayan a generar y gestionar, ¿correcto? ¿Se me va la voz? Uy, yo me siento bien, Dios mío, ¿se me va la voz? ¿Se me va la voz? ¿Sienten que se me va la voz por ahí? No, no se preocupen, se me va por ratitos, pero no es que todavía no necesito agüita, todavía no, todavía no. La grabación, uy, creo que si mal no recuerdo al día siguiente de la clase, ya, al día siguiente de la clase, ahí igual al finalizar ahí les voy a ir comentando lo que se está generando. Ahora vamos con lo que es inteligencia artificial, de acuerdo, comentenme por favor, ¿sabemos qué es inteligencia artificial? ¿Alguno ya ha utilizado la magia de la inteligencia artificial? Si no, por favor, si no, por ahí, por ahí, por ahí, obvio, a ver, Gloria, coméntame, ¿en qué hemos utilizado la inteligencia artificial, por favor, para poder saber qué tan alto tengo la valla con ustedes? Los que sí han utilizado, díganme qué herramientas han utilizado, porque lo que yo quiero es que ustedes se vayan con más información, que no vean lo mismo de siempre. Muy bien, han utilizado GPT, muy bien, ChatGPT, Copilot, ajá, ChatGPT, Copilot, uy, muy bien, miren, en este grupo tenemos más personas que han manejado lo que es temas de inteligencia artificial, DALI, Midjourning, para la generación, Copilot, perfecto, muy bien, miren, qué interesante, entonces me ponen la valla mucho más arriba, porque, por ejemplo, les comento, en el grupo anterior habían más personas que no habían trabajado con inteligencia artificial, entonces a veces era un poquito de mayor énfasis en qué es, en cómo utilizarla, en ver todo lo que se pueda generar, y para los que no, no se preocupen, que también vamos a ir viendo poquito a poquito. La mayoría, por lo que veo, ha utilizado lo que son herramientas generativas de texto, es decir, que mayormente tú brindas una pregunta y te brinda una respuesta basada en la información, ¿de acuerdo? Existen un montón, por ejemplo, está lo que es ChatGPT, está lo que es Bing, con Copilot, ya hay muchísimas más que van saliendo, pero aparte de este tipo de inteligencia artificial, nosotros también vamos a utilizar otro tipo de herramientas para lo que es, ajá, correcto, lo que es la IA de Canva, tenemos, por ejemplo, también lo que es Adobe Express, que está generando todo lo que es el tema de inteligencia artificial, lo que es la parte de los videos, por ejemplo, cómo hacer, vamos a poner desde búsqueda de memes hasta generar recortes con videos y en Photoshop, correcto. Entonces, vamos a ver qué es lo que es la parte de inteligencia artificial. Me alegra muchísimo que tenemos un grupo que ya ha utilizado la herramienta que está bastante familiarizado, los que no, no se preocupen que también lo vamos a ver poco a poco, pero eso me anima también a seguir buscando más herramientas para ir viendo cómo va a funcionar y cómo poder mejorar nuestro contenido y nuestro desarrollo. Primero que nada, la inteligencia artificial se gestiona en la capacidad que tienen las máquinas o los programas informáticos en realizar tareas. Estas tareas mayormente requerían, ¿qué cosa? La inteligencia humana. Entonces, es por ello que sale mucho lo que es la parte de que va a reemplazar personas, de que va a ocasionar muchos despidos, porque efectivamente sí, la inteligencia artificial genera lo que es el tema de actividades y tareas que antes las personas solían desarrollar y generar. Por ejemplo, si tú antes te demorabas, vamos a poner en desarrollar un diseño, cuando trabajas con un diseñador gráfico, vamos a poner tres, cuatro, cinco horas, dependiendo, o para la edición de una foto, con inteligencia artificial esto se puede resumir en cuestión de minutos, ¿no? Si antes, por ejemplo, para generar contenido personalizado te podías tardar en la edición de cada uno de los diseños con inteligencia artificial, insertas un Excel, colocas ciertas condicionales, por ejemplo, en Canva, y tienes 30 diseños personalizados para tus diversos clientes. Entonces, pero, seguimos necesitando a las personas porque obviamente hay que pensar detrás de toda esta cercanía, todo este vínculo que obviamente requerimos tener las personas, ¿no? Pero, eso sí, lo que sí no podemos dejar de lado es que la inteligencia artificial, yo más que hacer que las personas se queden sin trabajo, nos ayuda muchísimo a generar contenido mucho más eficiente en un menor tiempo, nos optimiza lo que es la parte del tiempo, y obviamente siempre las personas cuando tenemos tiempo libre solemos ser mucho más creativas, solemos orientar nuestros tiempos en otro tipo de actividades o de acciones, por ejemplo, ¿no? En mi caso, supongamos, si el equipo de diseño se demoraba una semana en poder generar lo que es la parrilla para un mes, por ejemplo, en este caso quizás ya ahora le va a tardar tres días y van a quedar dos o tres días libres para poder generar otro tipo de actividades, como hacer investigación de nuevas tendencias, como poder adelantar un poquito el trabajo para poder, cuando no estar sobresaturados ni sobrecargados. Entonces, la inteligencia artificial ustedes tienen que verlo como un aliado. ¿Aliado para qué? Para que ustedes puedan generar contenido, puedan generar sus estrategias, puedan generar, vamos a poner sus actividades de manera mucho más eficiente y obviamente en el menor tiempo posible, ¿no? Que es lo que muchas personas que se dedican al emprendimiento no tienen correcto, te ahorra tiempo. Claro, es falsísimo, Patricia, tienes toda la razón, pero lamentablemente es un concepto que se está generando mucho por la falta de información, ¿no? Que se indica de que va a ser el reemplazo de muchas personas y no va a reemplazar personas, pero lo que sí va a hacer es que estas personas tengan más tiempo libre, pero lo importante de nosotros es que este tiempo libre sea utilizado en generación de nuevos servicios, de nuevos productos, en generar ideas creativas, en generar nuevas acciones para lograr ese vínculo con nuestros clientes y para los emprendedores que están iniciando sus proyectos es de mucha utilidad porque obviamente van a tener que realizar una menor inversión en esos momentos en donde la inversión, el cuidado de nuestro capital es tan importante, pero van a poder entregarles una propuesta de valor a sus clientes, ¿no? Si antes no tenían los recursos porque obviamente no tenemos para contratar un diseñador, no tenemos para contratar un community, no tenemos para contratar por ejemplo alguien que nos abre una parrilla de contenidos con 10, 4, 5 temas, ahora con la inteligencia artificial lo vamos a poder hacer quizás no un nivel muy avanzado, pero lo vamos a poder generar y gestionar de manera mucho más eficiente, ¿no? Vamos a poder darle a nuestros clientes un diseño mucho más armonioso, que sea visiblemente mucho más atractivo, vamos a poder establecer nuestro contenido contenido con mejores resultados, Que esa es la idea, que sea una herramienta, que sea tu aliado para poder mejorar y optimizar tus tiempos. Ahora, ¿qué puede ser la inteligencia artificial? Primero, puede predecir, clasificar y entender, ¿no? Por ejemplo, puede predecir, vamos a poner, puede, con información, puede anticipar, puede hacer todo un análisis y por ejemplo, te puede indicar cuánto es tu nivel de ingresos, ¿no? Y también puede hacer proyecciones basado en históricos, ¿no? Tú le brindas, supongamos, mira, tengo mis ingresos han sido tales, 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 y bríndame un pronóstico de estos ingresos, ¿no? Entonces, te va a brindar esa información. Puede clasificar, ¿no? Tú con inteligencia artificial lo que puedes hacer es, por ejemplo, darle toda una base de datos de clientes y darle ciertas indicaciones para que te los pueda clasificar. Entonces, vas a tener toda una base de datos clasificada para que posteriormente puedas hacer un mejor análisis de esta información. Lo que antes se tenía que hacer manualmente, ahora, gracias a la inteligencia artificial, se puede hacer de manera mucho más eficiente, ¿no? Y, bueno, para lo que la mayoría lo hemos usado, que es la parte de entender, interpreta texto, ¿no? Nosotros le brindamos una pregunta, le solicitamos la generación de cierta información y lo que hace es respondernos por medio de inteligencia artificial. ¿Qué no puede ser la IA? En este caso, innovar o crear desde cero y opinar. Muchas veces se dice que crea desde cero porque en realidad nosotros le solicitamos, por ejemplo, que se ha demostrado de que, vamos a poner, no se la ha entrenado, no se la ha brindado información de ciertas cosas o de ciertos conocimientos y que ahora, con la información que tiene o cómo ha ido aprendiendo y mejorando, ha brindado una respuesta. Esto todavía no es así, todavía no se está generando, si bien ya se está trabajando, que es una inteligencia artificial mucho más avanzada de la que nosotros conocemos, por el momento todavía no lo puede generar ni desarrollar. Todas las respuestas, toda la información, todos los análisis, todas las imágenes que nos puede brindar la inteligencia artificial está basado en información que ha sido previamente, que se le ha brindado previamente y con la cual se indica un término que se le ha alimentado, que se le ha enseñado. Entonces, lo que hace es tomar esta información por medio de diversos algoritmos y termina brindándote un resultado dependiendo de la actividad que tú le has solicitado o que tú le has pedido. Es por eso que a veces suele fallar, ¿no? Porque tiene tanta información y le hace tan difícil poder canalizar todo esto en la respuesta que nosotros necesitamos que cuando lo utilicemos tenemos que ser muy juiciosos y sobre todo saber verificar y validar la información, ¿no? Nosotros no podemos dar por hecho que la respuesta que nos brinda la inteligencia artificial independientemente para lo que lo utilicemos pueda ser 100% verídica. Por eso siempre se recomienda que como una herramienta, no como un reemplazo de algo, ¿no? Yo no le puedo decir mira, ¿sabes qué? Explícame o ármame mis libros contables a la inteligencia artificial. Lo puede hacer, sí, pero yo como no tengo el expertise para poder verificar todo lo que es el tema que me ha generado, no voy a poder identificar si se presenta o no se presenta un error. Lo mismo pasa, por ejemplo, si le pedimos que haga, vamos a poner un presupuesto de marketing, ¿no? ¿Me lo va a brindar? Sí, me va a brindar ciertos indicadores, me va a brindar cierta información basado en su modelo, basado en la información que tiene. Pero si yo no sé de qué tipo de información o indicadores tengo que tener en cuenta para este presupuesto, es muy probable que también pueda presentar errores. Entonces, siempre se recomienda como una herramienta para facilitar el trabajo y si no manejamos un tema, siempre debemos validarlo con alguien que sí y no puede opinar. O sea, nos brinda respuestas sí, que parecen opiniones también, pero estas opiniones, entre comillas, están basados en la información con la cual ha sido previamente alimentada. ¿De acuerdo? Una de las herramientas más conocidas y que es la que vamos también a tocar es ChatGPT y ¿por qué es la más conocida? es porque es la primera que fue lanzada al mercado de manera abierta para lo que es la parte de generación de texto. Veo por acá. A ver, déjenme ver. La guía de los constructores del sitio web. No, discúlpeme. Sí, en realidad las buenas herramientas y las que de alguna otra manera se podría decir están mucho más trabajadas, mucho más elaboradas, están más validadas en áreas específicas. Ojo, porque como siempre les digo, si ustedes buscan una herramienta de inteligencia artificial, vamos a poner, que sea abierta a todo, a veces es muy difícil, pero una que sea especializada, supongamos, para lo que es la parte de generación de contenidos que se integra con lo que es ChatGPT o con otras plataformas, sí las van a encontrar y obviamente van a tener un costo. Pero, ojo, ya, no se trata de reemplazar, pero sí de optimizar. Si tú te pones a generar o hacer un pequeño análisis de cuánto te costaría, por ejemplo, con una persona al 100%, 48 horas, teniéndole que pagar para poder generar eso, obviamente va a ser mucho más económico la implementación de estas herramientas. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque estamos poniéndonos en el escenario de que, por ejemplo, tú estás iniciando tu negocio y no vas a tener los recursos para poder contratar a una persona para que te genere el contenido. Entonces, tú necesitas buscar soluciones más económicas. En este caso, por ejemplo, puedes apoyarte de una de estas herramientas para que lo puedas generar hasta que llegue un punto en donde tú puedas hacer la contratación de este especialista que lo vas a necesitar para un mayor crecimiento y con estas herramientas lo que vas a hacer es que este especialista tenga un trabajo mucho más eficiente. Si tú ya tienes el dinero, entonces tienes que pensar en cuánto es el ahorro de tiempo y de recursos que vas a tener con el uso de estas herramientas. Por ejemplo, nosotros integramos algunas herramientas de paga para lo que son diseñadores gráficos y audiovisuales y les ayuda un montón. No es que el diseñador gráfico y audiovisual deja de hacer su trabajo, sino que lo que hace, lo que desarrolla, lo que gestiona es que lo va a hacer en un menor tiempo y por lo tanto va a tener mayor disponibilidad para poder hacer otro tipo de cosas. Si antes tenía que sacar una idea creativa en cuestión de horas porque no le iba a alcanzar el tiempo para poder generarlo, ahora va a tener ese tiempo para poder sacar esta idea creativa mucho más eficiente y que por lo tanto va a tener mejores resultados porque tiene herramientas que se lo permiten. Entonces, las herramientas sí tienen un costo, vamos a ver algunas herramientas con costos no tan altos, estamos hablando de 5 dólares, 9 dólares, 10 dólares, pero también los vamos a ver en su versión gratuita. Entonces, ¿de qué depende esto? De tu evaluación de costo-beneficio. Voy a invertir estos 10 dólares, por ejemplo, y cuánto es el retorno que voy a tener para mi negocio, para mi tiempo, para mi eficiencia con el uso de esta herramienta, que es lo que yo les recomendaría que hagan al momento de implementar algo. Claro, en este caso, bueno, en realidad, yo te les recomendaría un profesional que maneje herramientas de inteligencia artificial actualmente, porque va a ser mucho más eficiente. La persona, claro, te va a ayudar con su experiencia, con su expertise, con que tenga mejores resultados, pero obviamente, si tú quieres un buen profesional, vas a tener que hacer una buena inversión y es ahí la diferencia y ahí el problema. Entonces, si tú contratas una persona que posiblemente no tenga mucha experiencia, que recién está aprendiendo, lo cual es válido, pero tú no tienes eso todavía, esos conocimientos o ese expertise para poder guiarlo, lo que va a pasar es que vas a estar pagando el sueldo a una persona, pero al final no vas a ver resultados. ¿Y por qué? Porque obviamente esa persona recién está en ese proceso de aprendizaje y de gestión. Entonces, pero si tú lo que quieres es tú ya tienes la propuesta de valor, tienes las ideas, tienes el proyecto que vas a desarrollar y lo que quieres es que este proyecto se inicie, pero de la mejor manera, ahí es donde también te recomiendo que utilices la inteligencia artificial. Primero pruebas qué tal te va con los resultados, cómo vas generando y ya cuando tu volumen de ventas te lo permite, traes a una persona que te apoye con todo esto y que te ayude a crecer tu negocio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con ChatGPT. ChatGPT, para los que no lo conocen, como ya lo estábamos comentando, es una plataforma, una herramienta en la cual nosotros le brindamos información, antes le brindamos texto y nos responde. Antes solamente nos podía responder texto, pero la versión de paga, porque ChatGPT tiene su versión de paga, que es la versión 4, ya te integra, está integrado con otras plataformas que son generativas, por ejemplo, de gráficos, generativas de imágenes. Entonces, pero si tiene un costo, el costo es de 20 dólares mensuales para poder dar uso de esta herramienta. Pero en su versión gratuita, lo que sí te responde es por medio de texto. Tú le haces una pregunta y la plataforma lo que hace es responderte, ¿no? Entonces, para, vamos a entrar, permítame un momento por aquí. A ver, voy a compartir pantalla, déjenme un momentito. Sí. A ver, muy bien. Aquí estamos dentro de ChatGPT, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros vamos a generar, voy a salir de acá, vamos por aquí, Logout. Para que ustedes puedan ingresar a ChatGPT, lo que van a hacer, les voy a enviar el enlace aquí, que los estoy pasando en estos momentos por el chat, y se van a loguear. ¿Ya? Se loguean, por favor, con su correo electrónico, no les va a pedir nada más, no tiene ningún costo, se loguean y me avisan qué tal les va. ¿Les parece? Mientras yo les voy brindando la información de qué es un prompt, qué es lo que vamos a utilizar muchísimo para tener buenos resultados, no solamente con esta, sino con todas las demás herramientas. ¿De acuerdo? Me indican, por favor, si todos han logrado ingresar. A ver, vamos ingresando. Ahora, mientras ustedes van ingresando a esta herramienta de ChatGPT, yo les quiero preguntar si los que ya han utilizado en este caso manejan el término de prompts o solicitudes. ¿Me colocan un sí, por favor, por ahí, por el chat? Sí, muy bien, perfecto. No, me dice Jacqueline, Roxy me dice que sí, María que sí, por ahí me dicen, no, 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 Agueda me dice que sí. Claro, les va a pedir contraseña, pero ustedes pueden loguearse con su cuenta de Gmail. ¿De acuerdo? Miren, vamos para acá, ponen iniciar sesión. Si no tienen cuenta, colocan registrarse. Ya, colocan registrarse, van aquí a registrarse, y acá pueden seleccionar continuar con Google. Ya, colocan continuar con Google. ¿Listo? Sí, muy bien, entonces vamos a ver qué es los términos prompts. Los términos prompts o solicitudes son las indicaciones que nosotros le brindamos a estas plataformas de, puede ser de chat GPT, como veíamos, de Bing, con su versión de copilot, o sea, cualquier plataforma que nosotros vamos a dar uso, lo que tenemos que hacer es brindarles solicitudes. Dependiendo de la calidad de estas solicitudes, va a depender el tipo de respuesta que me va a brindar. Mientras nosotros seamos más detallados, le brindemos un ejemplo, le brindemos, por ejemplo, la función que va a desempeñar, va a ser mucho más precisa la respuesta que me va a brindar. Por ejemplo, un tip que les doy siempre es que comiencen con algo simple, ¿no? No le pongamos, por ejemplo, una operación o le pidamos que nos genere un código de algo, no. Primero empieza con algo muy chiquito, supongamos, ¿no? Si nosotros lo vamos a utilizar para armar nuestra parrilla de contenidos, vamos a pedirle que nos dé propuestas, que nos genere ideas, ¿no? Esta porque a veces nos bloqueamos al momento de diseñarlo, entonces vamos a pedirle que nos dé cuáles son los temas que queremos tocar, que nos dé los copies o las estructuras, que nos dé una idea de qué tipo de imagen puede utilizar. Pero yo de frente no le voy a pedir, mira, ¿sabes qué? ChatGPT, generame una parrilla de contenido de 30 días con 3 publicaciones por día y colócame tal, tal, tal cosa. No, porque cuando me voten la información es muy probable que esta información no sea de la calidad o del gusto que yo estoy buscando o necesitando. Entonces, lo mejor es qué cosa, que nosotros le indiquemos y le digamos, por ejemplo, que nos genere un contenido, ¿no? Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Générame un contenido y cuando ya estoy satisfecha, satisfecho con la respuesta, recién voy ampliando lo que es el tema de la solicitud. Primero le pedí para un día, luego quizás se lo pido para dos, luego se lo pido para siete días. No vayamos de frente para 30 días porque aparte que el proceso de verificación y revisión de la información va a ser mucho más tediosa, ¿no? Si yo quiero que me ayude, por ejemplo, con algunas ideas de algunos mensajes creativos, quizás le pediré uno o dos mensajes primero, veo que la estructura del mensaje sea la adecuada y luego de ello ya le solicito bríndame 10 ejemplos adicionales, 30 ejemplos adicionales. Sé específico. Mientras más detalle y más información nosotros le brindemos a la inteligencia artificial, independientemente del modelo o el motivo para el cual yo lo necesite, me va a brindar mejores resultados, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos a generar una parrilla de contenidos, pues le vamos a brindar información. No solamente le voy a decir generame una parrilla de contenidos de tal, porque me va a generar una parrilla de cualquier tema. Yo probablemente le tenga que decir no, mira, ¿sabes qué? Genérame una parrilla de contenidos. Ay, disculpen, yo había dejado, espérenme un momentito. Había dejado la pantalla en otra. A ver, a ver, a ver, ahorita vamos a ver, no, con teléfono no, solamente logénse con la cuenta del Gmail, por favor. A ver, a ver, vamos a hacerlo, ¿ya? Entramos aquí, bueno, yo ya tengo cuenta, entonces ponen continuar con Google, va a aparecerles ahí el correo electrónico, les va a pedir su contraseña de su correo, a mí ya se me cerró, ahora lo voy a ingresar en un ratito y le coloco un clic en siguiente y ya está, no tienen que ingresar un teléfono, no tienen que ingresar nada, solamente con su cuenta de Gmail, puede ser con la cuenta de Microsoft o puede ser con la cuenta de Apple. No se preocupen, este ejercicio lo vamos a ver más adelante, pero de todas maneras o lo vamos, o sea, pueden ir generando, gestionando otro tipo, mira, a ver, vamos a, voy a probar, a ver con, vamos a poner aquí, déjenme ver si, a ver, permíteme, 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 a ver, o también vamos a entrar a Copilot de Microsoft, ya, les voy brindando, a ver, acá el enlace, a ver, ese de ahí creo que es más fácil, sí, en el prompt va a ser siempre mejor darle un rol, siempre, 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 cualquier información que tú le puedas incluir al prompt va a ser mucho mejor, mucho más fácil, han entrado a ver al puntito a Copilot que les he brindado, a ver, se los voy a mostrar, lo que les tiene que aparecer, ya, a ver, permítanme, cualquiera de los dos, bueno, vamos a utilizar ChatGPT en realidad, pero también pueden utilizar lo que es el enlace que les he partido, que les he compartido y les va a aparecer aquí, pregúntame cualquier cosa, por ejemplo, aquí ya te da cierta información previa como para que no tengas que utilizar tanto los prompts, por ejemplo, acá puede seleccionar más creativo, más equilibrado, más preciso, cualquiera de los dos para que ustedes puedan ver un poquito lo que hace la inteligencia artificial, ¿de acuerdo? ¿Listo? ¿Alguien no pudo ingresar todavía? A ver, ni el enlace que le he pasado me confirma, por favor, por ahí. Mientras vamos por ahí loggeándose a cualquiera de los dos, vamos un poquito más también con los prompts, ¿no? específico, como les decía, vamos a generar lo que es el tema de los prompts lo más detallado posible, en el ejemplo que les estaba poniendo. Yo quiero que me arme una parrilla de contenido, ¿no? O que me dé 10 ideas de contenido. Si nosotros no somos específicos, me va a generar cualquier idea. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a utilizar Copilot para no tener que loggearnos, entonces, vamos a poner aquí, ojalá que, a ver, vamos a poner aquí, a Brindame sin ninguna información, ¿ya? 10 ideas de contenido para redes sociales. Listo. Vamos a ver qué información se genera, todos pueden ir observando. Sí, es más fácil, solo que no se preocupen, los que están en teléfono no hay problema, solamente observen y después, cuando ya llegan a casa, lo pueden generar y gestionar, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que para las próximas clases sí sea necesario que estén en una computadora, sobre todo, cuando vamos a ver el tema de redes sociales, para que ustedes puedan ver el uso de las herramientas. Entonces, miren, por ejemplo, yo no he sido nada específico y le he pedido 10 ideas de contenido para redes sociales. Acá me pone, por ejemplo, que puede ser detrás de escenas, testimonio de clientes, consejos y trucos, días efectivos, promociones o descuentos, contenido educativo, pero es algo muy general. ¿Y por qué es general? Porque yo no he cumplido con una de mis recomendaciones, que es ser específico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo cambio esto y le indico, ¿no? Bríndame 10 ideas de contenido. Todavía no le hemos dado una función. Voy a poner aquí continuar. para una tienda que vende accesorios para mujeres entre los 25 y 35 años. Y vamos a empezar, ¿no? Me está generando Copilot. Me responde. Por supuesto, aquí te dejo 10 ideas de contenido. Y mientras sigues generando, vamos a ir avanzando por aquí. Ahorita vamos a dar la respuesta, no se preocupen. Definimos una audiencia. Eso es lo que yo acabo de hacer. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Le he indicado que me brinde lo que es contenido para redes sociales, pero le he indicado que mi audiencia son mujeres entre los 25 y los 35 años. Eso va a ayudar a que sea mucho más específico con la información que me va a brindar. Entonces, vamos ahí dando uso de comenzamos con algo simple, nos hemos puesto un poquito más específicos, definimos una audiencia y yo le puedo brindar un ejemplo, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, aquí. Vamos a usar, a ver, su misma idea y vamos a usar su mismo ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tutoriales de estilo muestra cómo combinar tus accesorios con diferentes estilos de ropa, comparte fotos y testimonios de clientes reales usando tus productos, haz un anuncio cada vez que tengas nuevos productos en tu tienda, por ejemplo, como un ejemplo de unboxing, descuentos y promociones, concursos de estilo, por ejemplo, organizo un concurso donde los participantes suban fotos. Entonces, aquí, por ejemplo, me está brindando lo que son ideas, 10 tipos de, 10 ideas de contenido. Pero si quizás yo no quiero lo que son temas de ideas de contenido como promociones, como temas de producto, porque eso yo ya lo sé, yo quiero algo mucho más, como lo que hablábamos, un poquito más inspiracional. Entonces, le voy a brindar un ejemplo, ¿no? Bríndame 10 ideas de contenido para redes sociales para una tienda que vende accesorios para mujeres entre los 25 y 35 años centrando el contenido en tipo inspiracional. Ministra, disculpe, no se está viendo su... Ah, ya, perdónenme, a ver. Ahora sí, ¿sí se logra visualizar? Listo. Perfecto, muchas gracias. Entonces, acá indicaba, ¿no? Bríndame 10 ideas de contenido para redes sociales para una tienda que vende accesorios para mujeres entre los 25 y 35 años centrando el contenido en tipo inspiracional, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, muéstrame, por ejemplo, ¿no? en... Vamos a copiar esto. ¿Cómo combinar tus accesorios con diferentes estilos de ropa? Listo. Y se lo brinda. Entonces, mientras más específico sea con las indicaciones que yo les estoy brindando, mejores resultados voy a tener en base a lo que yo necesito y yo requiero. Entonces, mira, por ejemplo, aquí ya me está brindando mayor detalle mayor información, yo lo voy a tener que revisar y poder determinar si realmente es el tipo de información o de contenido que necesito. Como decía, la inteligencia artificial nos ayuda a simplificar, pero siempre debe haber una persona detrás que haga una validación de esta información. Por ejemplo, acá me dice, ¿no? Un tema es combinación de estilos, looks de la semana, colaboraciones con estilistas, historias de transformación, desafíos de estilo, entonces ya va un poquito más orientado a lo que yo estoy buscando, que es contenido inspiracional que se centre no tanto en lo que es la parte promocional porque esa parte yo ya lo tengo mapeado, que son descuentos, lanzamientos y todo lo demás. Entonces, a eso se refiere con lo que son prompts, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué dice? Sí, correcto. Sí, bueno, en este caso estamos recién introduciéndonos, Patricia, en lo que es el tema de la inteligencia artificial. Después, a lo largo de las siguientes sesiones, vamos a ver otras herramientas dependiendo del tipo de actividad que queremos desarrollar. Por ejemplo, aquí es para generar texto, vamos a ver algunas herramientas para generación de imágenes, otras para programación de contenido y medición, otras, por ejemplo, para chatbots, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya están los tips, comienza con algo simple, específico, define una audiencia y brinda un ejemplo y es lo que yo les he colocado aquí. Les voy a copiar este prompt en chat para que ustedes a ver si lo pueden adaptar a su marca y luego me pueden mostrar en la próxima clase qué es la información que les resultó y si fue de utilidad o no ese contenido, ¿de acuerdo? Ahora, ¿y cuáles son los errores más comunes que cometemos al momento de generar prompts? Primero, que les brindamos textos demasiado extensos o complejos, entonces, al ser muy extenso y complejo es mucho más difícil que nos brinde una información certera y precisa. Cuando utilizamos jergas o somos muy amigos con la información, por ejemplo, si utilizo una jerga, ¿no? Un término que solamente lo manejo yo o que es muy coloquial de alguna región, es muy difícil que lo interprete y que lo gestione. Si bien es cierto puede darnos resultados, es mejor utilizar un lenguaje mucho más generalizado. Y ambigüedad es, por ejemplo, cuando lo contrario específico, ¿no? Como yo le dije, bríndame 10 contenidos, no le dije para qué, no le dije de quién, no le di información, no le di nada, me va a brindar una respuesta porque la inteligencia artificial siempre te va a brindar una respuesta, pero no es la respuesta que nosotros estábamos esperando, ¿no? Y esperar suposiciones, ¿no? Yo no puedo esperar que la inteligencia artificial suponga o intuya, ¿no? Yo digo, no, pero ya debes suponer que lo sabe, ¿no? Entonces, yo quiero 10 contenidos para redes sociales. Entonces, yo intuyo que cuando le digo contenido, la inteligencia artificial debe suponer que es para las redes sociales. No, es mejor que se lo diga porque la inteligencia artificial no supone lo que brinda es respuesta basada en la información que tú le estás solicitando, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a hablar ahora súper breve. Recuerden que esto es una introducción en nuestra sesión 1 para ver un poquito todo lo que vamos a generar. Ya luego, paso a paso, vamos a ir viendo diversas plataformas y herramientas. Vamos a utilizar ChatGPT o Copilot, cualquiera de las dos, la que se les haga más fácil y más cómodo para generar nuestra parrilla de contenido, nuestra primera parrilla de contenido. Y luego vamos a aprender cómo pasarlo a diseño esta parrilla de contenido, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos, por ejemplo, lo que es marketing con inteligencia artificial como última tendencia del marketing. Tenemos lo que es la creación de videos interactivos. Ahora, todo es muy visual. Por ejemplo, esos son tipos de contenido, pero lo que está más en tendencia no es aquel contenido pues generado por las marcas, sino aquel contenido que generamos nosotros el día a día que es generado por los mismos usuarios como los ejemplos que pueden visualizar, ¿no? Marketing con influencers también es una tendencia que ya tiene posicionándose bastante tiempo y que cada vez va ganando mucho más escala a lo largo de la aplicación de acciones. Tenemos lo que es la parte de chatbot y asistentes virtuales. Les voy a mostrar cómo armar un esquema para poder generar y configurar su primer chatbot con ManyChat para que ustedes puedan tener respuestas o, mejor dicho, brindarles respuestas rápidas y eficientes a sus clientes cuando lo que nos faltan son manos y tiempos, ¿no? Experiencia en realidad aumentada, eso es algo que también ya poco a poco va siendo el día a día y va siendo trabajado obviamente por marcas mucho más grandes, pero que de todas maneras también lo debemos tener mapeado para mantenernos siempre informados, ¿no? Y finalmente vamos a hablar de los errores de marketing digital y que los vamos a ir viendo y solucionando a lo largo de estos cinco días de capacitación, ¿no? Primero, la falta de objetivos claros, ¿no? Cuando no tenemos claridad en qué es lo que debemos hacer, muchas veces no tenemos buenas estrategias, lo que conlleva a mantener errores y invertir tiempo en acciones que no nos dan los resultados esperados. Es por eso que en la próxima clase vamos a hablar de cómo establecer objetivos claros y específicos y cómo estos objetivos se transforman en estrategias, ¿no? Que es lo más importante. A veces sabemos cuál es nuestro objetivo, pero no sabemos cómo llevar este objetivo a estrategias eficientes. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Falta de coherencia en la marca también, ¿no? Saber que la marca tiene que mantener una línea, una identidad, no irnos de un lado a otro lado porque muchas veces perdemos esa esencia y sobre todo no logramos establecer comunidad. No utilizar analítica, principal error, no medimos lo que estamos haciendo, por lo tanto, no sabemos qué es lo que nos está trayendo los malos o los buenos resultados. En la parte de el módulo 4 o 5, cuando ya entramos a lo que es la parte de generación de anuncios publicitarios, vamos a ver cuáles son las métricas principales y las cuales debemos de medir y también la próxima clase vamos a ver un adelanto de cómo ir viendo, cómo va evolucionando nuestro cliente y si tenemos estrategias eficientes o no. Descuidamos las redes sociales, muchas veces queremos abarcar muchísimo y generamos, queremos estar en todas las redes sociales, pero no tenemos las herramientas ni la disponibilidad de tiempo para poder hacer estrategias eficientes en todas las redes sociales. Eso que conlleva, conlleva que las descuidemos y que al final tengamos una red social pero que no comunica, que no interactúa, que no guarda o mantiene una comunicación. Generamos contenido de baja calidad, muchas veces descuidamos la calidad por la cantidad, ¿no? Queremos publicaciones todos los días, tres publicaciones al día, pero como no tenemos la capacidad para poder producirlo, descuidamos muchas veces la calidad. No, tiene que ir de la mano calidad con cantidad. Si podemos producir un video a la semana pero nos enfocamos en que este video sea de calidad y que aporte cualquiera de esos tres, que aporte valor y que esté dentro de cualquiera de esos tres conceptos que habíamos hablado, ¿no? Que sea educativo, que sea inspiracional o que en este caso sea entretenido, ¿no? Y no adaptarnos a los cambios, ¿no? Me cierro y me cierro de que mis clientes están en Facebook y me niego a migrar a otra plataforma como TikTok, me niego a utilizar otro tipo de estrategias o otro tipo de medios. Entonces, muchas veces esto a un inicio no impacta directamente a nuestras ventas pero al finalizar trae como consecuencia una disminución en las ventas, lo que de alguna u otra manera repercute en nuestros ingresos, que es lo que nos queremos, ¿no? No conocemos a nuestro público objetivo, por lo tanto, no podemos diseñar y desarrollar buenas estrategias y esto llega de la mano en no saber segmentar. La próxima clase cuando hablemos de objetivos también vamos a hablar en la tercera sesión a cómo construir nuestro buyer persona, cómo identificar los tipos de públicos y los tipos de segmentos a los que estoy dirigido y cómo hacer que esto no afecte a la consistencia de nuestra marca, ¿no? No evaluamos la competencia, muchas veces no sabemos qué es lo que se está haciendo y yo siempre digo, no se trata de imitar, se trata de saber qué es lo que está haciendo el mercado para saber cuáles son las últimas tendencias, qué debo hacer bien, qué debo mejorar, ¿no? No se trata de copiar, pero siempre debemos estar en constante evaluación de nuestra competencia. No priorizar la experiencia del usuario, lo que les hablaba a un inicio, muchas veces nos generamos un importe altísimo en publicidad, vienen un montón de clientes, a la hora de la hora no les damos una experiencia de calidad, ¿no? O no trabajamos en una buena estructura de nuestra página web, de nuestras redes sociales, los usuarios no encuentran los artículos de nuestra web porque no hemos hecho un buen esquema de distribución de este contenido y muchas veces eso repercute en tener una baja en nuestras ventas, ¿no? Y depender exclusivamente de una plataforma, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, hace una semana, semana y media atrás, cayó Facebook e Instagram, cayó toda la interfaz de meta por un promedio de 6 a 7 horas, no sé si lo sintieron o no, pero si tú eres una empresa que solo tiene sus anuncios publicitarios en esa plataforma, lo más probable es que ese día fue día de venta perdida, ¿no? Porque no tuviste otro medio por el cual tus clientes se pudieron comunicar contigo. Es por ello que la diversificación es lo más importante, pero siempre haciendo una evaluación clara de sus recursos. Y con eso estamos finalizando el día de hoy. Les agradezco muchísimo, ¿de acuerdo? Por su tiempo espero que esta primera clase introductoria haya sido de mucha utilidad y se estén llevando mucha, mucha información valiosa. Yo espero que el día de, perdón, el día miércoles que nos volvemos a encontrar, ustedes tengan lo que es el tema de, bueno, verlos a todos nuevamente conectados, tengan también sus objetivos claros, sepan qué es lo que van a querer desarrollar y en cómo los vamos a poder ayudar para tomarlos de ejemplo. Muchísimas gracias por acompañarme de inicio a fin. Y, bueno, nada, nos vemos en este caso la próxima clase para poder continuar con este... que nos vemos en este caso. Gracias.